Oye, si tú supieras, si tú supieras, yo te dijera, si yo te contara, si yo te contara, tía, escucha lo que pienso y siente lo que yo siento. La noche está estrellada, muchos deseos que se fugaron, que se nublaron por tu mirada, mi mano será el pañuelo con el que secas tus lágrimas, navego en un velero hacia la Antártida, y allí es todo tan frío como no estar contigo si salgo un sábado, mis ojos se clavaron con los tuyos, recuérdalo, el muérdago me toca si no me muerdes la boca, pero sé que en tu película y ahora no soy el prota, y tú jamás serás la otra porque siempre irás primero, chica, si tú supieras lo que te quiero, me paso noches en vela imaginando que el cura me está casando y tú eres la mujer que hay debajo del velo, te espero, sin cobertura, pero te espero, de borrachera en este aguacero, tengo a la soledad de compañía en mi sendero y la ilusión de que habrá un día en el que volvamos a vernos, Yeah, no es otra canción de amor, próximamente tema completo con videoclip, Colmena Studios.